¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres una? ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Tú también quieres una? ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Para ti no hay! ¡Porque eres un grosero! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Hm! ¡Oh! ¡Joyá! ¡Ajá! ¡Huía! ¡Ajá! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Tengo una idea! A ver... ¿Qué pasa con esto? A ver... ¡Oye! ¡Oh no! ¡No! ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Pero qué bonita! ¡Lo vamos a regar! ¡Oh! ¡Es un gusano! ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Por aquí? ¿Esto también por acá? ¡Me gusta esta! ¿Qué sucedió aquí? ¡Me voy de aquí! ¡Oye! ¡Eres una caca muy mala! ¡Y te voy a quitar de aquí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Oh! ¡No! ¡Eres una caca muy mala!